Música Esta época de fin de año, cuando los turistas de diferentes partes de Colombia se desplazan hacia la costa caribe, es propicia para viajar relajado conociendo los municipios aledaños a la vía, su cultura y su gastronomía. Entre San Martín y Aguachica Cesar, está ubicado Morrison Plaza, un proyecto del programa Iniciativas que les ofrece a los usuarios de la vía una zona de descanso, comidas y aprovisionamiento. Mi Frutería es uno de estos negocios y ofrece a los viajeros manjares preparados con frutas previamente seleccionadas y de la mejor calidad. Tengo para ofrecerles jugos de frutas, de toda variedad de frutas, salen granizados, de varias frutas también, ensaladas, porciones de frutas y bueno, muy buena atención. Otra opción que ofrece Morrison Plaza es la degustación de una excelente taza de café 100% colombiano. Puede salir el café bien fresquito y aquí lo hacemos a mano y lo importante es que el café salga fresco. Aquí pueden encontrar el café negro, el café fresco, el café capuchino y el frappé. Para los niños y adultos también se ofrece una alternativa refrescante y llena de sabores. En la galería de la isla le tengo los servicios, le tengo helados, helados rellenos, helados de copas, helados de cono, malteadas, helados de frutas y para lo más rapidito le tengo helados de cono preparados, café helado y una bebida de heladas. Si viaja por la ruta del Sol Sector 2, deténgase en Morrison Plaza. Descanse, estire las piernas, disfrute de sus deliciosos productos y continúe su viaje cómodo y seguro.